Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, ¿Por qué no puedo perder peso, 10 técnicas más absurdas? Los expertos nombraron las 10 formas más absurdas y absurdas de combatir el exceso de peso, que las personas todavía recurren. Cuando algunas dietas no funcionan, y deseas deshacerse de kilos demás lo más rápido posible, muchas personas sienten la tentación de recurrir a métodos no estándar de perder peso, y a veces cuanto más ridículos parezcan al principio, más se cree. Envoltura en película de polietileno. Una de las formas más radicales, extremas y sin sentido para perder peso. Las personas se envuelven en una película de polietileno para aumentar la sudoración, porque creen que de esta manera perderán peso más rápidamente. En realidad, simplemente no permiten que la piel respire en el cuerpo, lo que puede llevar a consecuencias desastrosas. Bueno, si debido a la evaporación del agua y es posible perder algunos kilogramos, luego de retirar la película, volverán rápidamente. Hambre el más popular es uno de los métodos más absurdos para perder peso. No se trata de limitar la ingesta de calorías, sino de la abstinencia total de la comida. Naturalmente, cuanto más tiempo pase una persona con hambre, más perderá peso y con ello de las fuerzas vitales. El hambre a largo plazo puede provocar cambios irreversibles en el funcionamiento de los órganos internos. Y lo más importante es que con la restauración de la nutrición normal, todos los kilogramos perdidos volverán rápidamente. Fumar Muchos fumadores no quieren renunciar a sus malos hábitos, porque tienen miedo de mejorar. Pero también hay personas que creen que con la ayuda de fumar podrán perder peso. En primer lugar, no es así, y en segundo lugar, fumar trae consigo cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, envejecimiento acelerado y muchas otras delicias similares. Té verde en sí mismo, es una bebida muy saludable, pero si la usas en cantidades excesivas y no realizas actividades físicas, entonces no se lograrán viajes frecuentes al baño. Tabletas dietéticas en la gran mayoría de los casos, se trata de una estafa pura, que se promueve a través de la publicidad en televisión, internet y otras fuentes. Prácticamente no hay píldoras dietéticas cuyo efecto esté científicamente comprobado. Y en general, no se recomienda tomar ningún medicamento sin consultar a un médico. Belsauna. Esta técnica es muy similar al efecto de la película de polietileno, de la que hablamos anteriormente. Muy popular con la herramienta de publicidad para bajar de peso, pero la mayoría de sus modelos casi no tienen efecto. Corsés. Con su ayuda, apretando severamente los órganos internos, puede reducir visualmente el tamaño de la cintura. Al mismo tiempo, no se puede lograr la pérdida de peso. Sin embargo, existen corsés médicos, que son prescritos por médicos y están destinados a ayudar a las personas que tienen problemas con la columna vertebral. Laxantes. Otro método extremo y muy peligroso para perder peso. Debido al uso frecuente de laxantes, corre el riesgo de destruir la operación normal del sistema gastrointestinal y eliminar una gran cantidad de bacterias beneficiosas del intestino. Esto amenaza las consecuencias más graves para la salud. Drogas semétricas incluso una técnica aún más radical que el uso de laxantes. Como es fácil suponer, está diseñado para el uso de tabletas especiales que causan vómitos después de comer. A menudo, este tipo de estrategia conduce a la anorexia. Estimulación muscular eléctrica. Ganando popularidad debido a un método publicitario televisivo muy agresivo. Sin embargo, aún no tiene suficiente confirmación científica. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.